HIV, ahorro de verdad, presenta Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, presenta ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario Nos hemos trasladado hasta el municipio de Olloquesco de Aldama, en el distrito de Cimatlán, en el estado de Oaxaca Estamos como a unos 40 kilómetros al sur de Oaxaca, capital Hemos visitado esta obra de contención de agua, realizada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Dirigida por el licenciado Enrique Martínez y Martínez, a través de la CONASA, que es la Comisión Nacional de Zonas Áridas Dirigido también por un buen amigo mío, el licenciado Abraham Cepeda Izaguirre Esta obra se realizó aquí, porque es importante para estas comunidades rurales el retener agua Esta obra, o estas obras, permiten captar 3.36 millones de metros cúbicos de agua de lluvia Y forman parte de los 344 proyectos productivos de los 475 que se han estructurado en el estado de Oaxaca Los cuales impactan en 148 municipios y 334 localidades en beneficio de 16.500 productores En este municipio se entregó esta obra, que le permite a los productores de la entidad, pues captar agua de lluvia La cual es utilizada, no solamente para el consumo humano, sino también para el riego de cultivo de hortalizas Esta obra pertenece al programa de pequeñas obras hidráulicas, POH Para la realización de este proyecto, se realizaron previamente reuniones de trabajo comunitario Para informar a los beneficiarios sobre el programa POH, los lineamientos y las reglas de operación Con esta introducción de los datos importantes de las obras que realizan la Zagarpa y la Conaza En beneficio de estos productores de las zonas semidesérticas y desérticas de México Comenzamos este programa Descubrí mi gusto por la frescura desde niño Y todo lo que podía hacer para conseguirla Sabía que era un talento único, por eso somos los mejores En H.E.B. somos expertos en pescados y mariscos desde que nacimos H.E.B. H.E.B. Organo Del Fertilizante y mejorador orgánico de suelos Ha demostrado excelentes resultados en la reconstitución de suelos agrícolas agotados Y en el incremento significativo de la producción de hortalizas como papa, tomate y chile Y en árboles frutales y ornamentales Así como en pastos, jardines y campos de golf Organo Del El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas Es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México Con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos Y la continuidad operativa de sus unidades de producción En primer lugar les quiero presentar al contador Isidro Martínez Pastelín Quien es el delegado regional de la CONASA Aquí en el estado de Oaxaca Oficina que está en la parte norte del estado En el municipio de Guajuapan de León Pues muchas gracias contador por esta entrevista Sé que es una labor muy importante que están realizando aquí En esta parte del estado Y bueno pues muchas gracias por atender a este llamado Ingeniero Luis Alberto Mena Garza Te doy la bienvenida a Oaxaca Para que nos acompañes en esta presentación de esta importante obra Que estamos desarrollando en nombre de la CONASA Muy bien, muchas gracias Contador, ¿cómo empezó esto? Y esta es una obra muy grande Tuvo que ver, no sé, involucrado pues instituciones y organismos federales Como en el caso del gobierno federal, la Zagarpa Y organismos descentralizados como en el caso de la CONASA Pero explícame tú, ¿cómo empezó esto? Con mucho gusto Esta obra nace por la inquietud de los propios habitantes de este municipio Ayocasco de Aldama, Cimatlán En el estado de Oaxaca Quienes tienen la inquietud de cultivar el agua El agua de lluvia que la CONASA trabaja para beneficio de las comunidades Hay un interés institucional entre el gobierno federal La Zagarpa, CONASA y el gobierno del estado Que sumado al esfuerzo e interés de las comunidades Pues estamos iniciando este proyecto Que se ha terminado en este momento próximo a entregar Ah, mira, ¿cómo empezó? ¿Cuál es la labor de ustedes como organismo federal y estatal en este caso? Y los productores, ¿cómo se correlacionaron? Existe una reunión institucional para priorizar las obras Es decir, los huaqueños, como en muchas partes del país Tenemos una gran necesidad por utilizar el agua El beneficio del agua En esa reunión institucional Nos reunimos para determinar las comunidades Que tienen ya un reclamo muy importante Para poder utilizar el agua en beneficio propio Y del sector agropecuario ¿Cómo participa la CONASA y cómo participan los productores? La CONASA, el gobierno federal Hace una inversión, una aportación importante En este caso de 3.319.000 infracción Y los productores ponen el 10% Para sumar el total de la inversión federal ¿Y cómo lo ponen? ¿En especie? Bueno, los objetivos fundamentales De los programas de la CONASA Son de que, primero Que las comunidades sean contratadas Para que se incluyan en la parte económica Del desarrollo del proceso Y la otra parte es en mano de obra Y en especie Muy bien Esta obra se realizó en el 2013 Ya está terminada Así es La van a entregar Así es ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue después? Esta obra se inició en este año Y está terminada Estamos ya en el proceso de entrega Recepción a la comunidad Para que sea la propia comunidad A partir de este proceso de entrega Que se encargue del mantenimiento Y a la administración del uso del agua Después de esto La comunidad determinará Una necesidad de proyectos productivos Para utilizarla en su propio beneficio ¿Como qué proyectos? Bien Tenemos diversos proyectos productivos Como son el invernadero El uso de invernaderos en jitomate El maguey La posible mezcal La miel Una serie de productos naturales Que tienen que ver con los vegetales De cada comunidad Lo importante es que hay agua Exacto Y bastante Bastante Qué bueno Me da mucho gusto Que la CONASA Esté participando En la estructuración Y construcción De estas obras Que son de mucho importante Esta se llama Presa Loma de Corral de Piedra Así es ¿Por qué se llama así? Es el lugar del paraje Cada presa Tiene un nombre De acuerdo al lugar del paraje Donde la comunidad Ubica su lugar de origen Está bien Pues los felicito mucho La labor que está haciendo La CONASA Aquí en esta parte de la república En el estado de Oaxaca Y bueno Pues a ti en especial Que sé que estás siempre En contacto Con las comunidades rurales Para su desarrollo Para mejorar la calidad Y el nivel de vida De los campesinos De esta parte De Oaxaca Gracias Quien es el jefe operativo De las obras Que realiza la CONASA En esta parte de Oaxaca Pues mucho gusto Arquitecto Mucho gusto Por esta entrevista Muchas gracias ¿Qué es lo que haces Como jefe operativo? Bien Mi labor en la delegación regional Es apoyar al delegado En toda la cuestión operativa Y de planeación Para ejecutar este tipo de obras Básicamente Iniciamos con el proceso Que es la planeación Colegiada Entre el gobierno Del estado Zagarpa Y CONASA Bien debemos saber Que no es a libre demanda Hay muchas solicitudes Sin embargo El gobierno Del estado Nos da sus prioridades Para que en función De eso Hagamos un universo De atención Para la propuesta anual En base a eso Nosotros nos dedicamos O nos abocamos A hacer La planeación Con las comunidades Muchas comunidades Solicitan Pero muchas veces No es factible Hay que ver Que tenga factibilidad técnica Factibilidad económica Que tenga un buen vaso Son cuestiones técnicas Que debemos de tomar en cuenta Para realizar este tipo de obras Iniciamos Con una planeación Participativa En la comunidad Todas nos van a decir Que necesitan agua Sin embargo No sabemos Que tipo de obra Van a necesitar Casos como este Donde hay una buena cañada O boquilla Como le llamamos nosotros Tiene un buen vaso Se presta Para un tipo de obra Como presa De mampostería Porque tenemos roca A los dos lados Hay veces Que no vamos a tener roca Pero sin embargo Tenemos arcilla Lo que aplica Es un bordo de abrevadero Hay veces Que no tenemos Ni arcilla Ni cuenca Ni vaso Pero tenemos Un nacimiento A lo mejor 3, 4, 5 kilómetros Como se da mucho Aquí en el estado de Oaxaca Que si tenemos agua Sin embargo No tenemos Donde captarla Entonces en esos casos Hacemos cajas de captación Conducción Y ollas de agua Arriba de la comunidad Tenemos que verificar Que cuente con buen nivel Para que por gravedad Se abastece a la comunidad En los casos Donde se necesite Otro tipo de obra Tenemos que ir valorando Cuanto nos va a costar Y cuanto vamos a almacenar Para determinar Que es lo que podemos hacer Básicamente esa es la labor Que hacemos previo A hacer todo lo que es El estudio Los planos Los presupuestos Como jefe de planeación De la construcción De este tipo de obras ¿Cuántas han realizado Aquí en el estado de Oaxaca Más o menos semejantes A estas? Bueno Presas de este tipo Llevamos más de 150 A raíz de que en el año 2004 Conaza pasa de dejar Cedesol Y se sectoriza Laza Garpa Iniciamos con este tipo De obras Para proyectos De tipo agropecuario Y de consumo humano Esto es una obra importante Pero habrá Algunas obras adicionales Que tengan en conjunto La importancia Para lograr Una buena conservación Del agua ¿Es correcto? Claro que sí Para hacer nosotros Este tipo de obras Es necesario Hacer el estudio De la cuenca ¿Cuánto va a llover? ¿Cuánto vamos a captar? Sin embargo Si no hacemos Los estudios correspondientes Esta obra Se nos va a asolvar Inmediatamente Tenemos que hacer Obras de control De asolves Aguas arriba En este caso Lo que tenemos Son presas de piedra acomodada Presas filtrantes De gavión Algunas zanjas Zanjas que retienen El suelo Y de la obra Para abajo Tenemos obras complementarias Que es la línea de conducción Y el tanque de almacenamiento A pie de la comunidad Básicamente es El desarrollo De una pequeña micro cuenca Lo que nosotros hacemos Esta es la obra principal Sin embargo Aguas arriba Y aguas abajo Se realizan actividades Muy importantes Muy bien Pues es muy importante La labor que están haciendo Aquí en beneficio De estas comunidades Voy a platicar Con el responsable operativo A que me dé algunos datos Acerca de cuánto se capta Qué es lo que esperan Cuánto va a durar esta obra Etcétera, etcétera Sí, claro Está el arquitecto César Arguelles Que es el encargado De la obra Muy bien Lo voy a entrevistar Muchas gracias Por esta entrevista Arquitecto Quisiera hacerle una entrevista Al arquitecto César Vázquez Arguelles Quien es el responsable técnico De la construcción De esta obra Voy a preguntarle Cuántos metros cúbicos De construcción es Cuántos metros cúbicos De captación de agua Tienen contemplado Captar aquí En esta obra Importante Del municipio De Ayokesco De Aldama Del distrito De Cimatlán En el estado De Oaxaca Charbride Producto de lo mejor Del Charolais Más lo mejor Del Cebu En un ganado Muy rústico Con gran capacidad De adaptación Fertilidad Y producción De carne Bajo condiciones Difíciles De las zonas Áridas Y tropicales Contáctenos Con 6 modelos Del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimed Son mejores Que los papalotes Tradicionales Porque bombean Más No necesitan Mantenimiento Están fabricadas Con acero Y el costo Por litro Bombeado Es menor Tenemos 30 años De experiencia Con calidad De exportación Llama ya Orbimed Brangus rojo Es la raza De ganado bovino Que expresa Productividad Calidad de carne Y adaptabilidad A todo tipo De climas De las regiones De México Su excelente Fertilidad Habilidad materna Y aumentos De pesos eficientes Al destete Y al año La hacen La raza Fuerte de México Crie Brangus rojo El fondo De aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones Ganaderas Brinda protección A todos los apicultores Del país Que son apoyados Por el PROGAN El fondo Protege los riesgos Por muerte O fuga De las colmenas Causadas por fenómenos Meteorológicos Como helada Granizo Inundación Huracán Vientos fuertes E incendio Amigo apicultor Si tu unidad De producción Se siniestra Llámanos de inmediato Al 01800 832 1328 Fondo de aseguramiento De la Confederación Nacional De organizaciones Ganaderas Protección Para los ganaderos De México Desarrollo Ganadero Las piedras Le ofrece Cementales Y pie de cría De la raza Cimental De excelente Calidad genética De líneas Fleckby Alemanas De doble propósito Leche y carne Productivo Y funcional Con adaptabilidad Al trópico Y a todo tipo De climas Desarrollo Ganadero Las piedras Una nueva generación De ganado Para el futuro Use la raza Beefmaster En su rancho Para tener ganancias Económicas Observe una ganancia Rápida de peso En sus becerros Con excelente Conversión alimenticia Con Beefmaster Mejore los incrementos De peso De su ganado Antes y después Del destete Para un desarrollo Productivo Con calidad Y ganancia Beefmaster Un ganado Para ganadores Arquitecto Vázquez Mucho gusto Sé que fuiste tú El encargado Y el supervisor De la construcción De esta obra De captación de agua Aquí en Olloquesco De Aldama ¿Qué me puedes decir De esta obra? ¿Qué características físicas tiene? Ok, buenas tardes ingeniero Mire, aquí de entrada La cortina Tiene una longitud De extremo a extremo De 60 metros Aproximadamente Aquí el material Que se utilizó Es mampostería De piedra El total Las dimensiones De la obra Son 7,30 metros A nivel de piso A vertedor 2,90 de corona Y 30 metros De vertedor Los muros guías Son aproximadamente De 1,70 Por 50 centímetros Entonces estamos hablando El total De la obra Desde el piso Hasta la corona Son de 9,90 El total De mampostería Que se utilizó Considerando La cortina Pantalla impermeable Muros guía Y colchón hidráulico Y vertedor Estamos hablando Alrededor de 1,600 metros cúbicos El total De metros cúbicos De almacenamiento De la obra Es Inicialmente Estaban 21,000 metros cúbicos Pero dada Dada la disposición De la gente Del municipio Ampliaron un poco Más el vaso Duplicando Casi el tamaño De almacenamiento Que estamos hablando Que se fue hasta 50,000 metros cúbicos Que bueno Es una obra Muy importante ¿Cómo fue la participación De la comunidad? Sé de antemano Que fue una aportación Económica Y mano de obra Pero en cuanto A la mano de obra ¿Qué hicieron ellos? Ah mire Según el programa Lo maneja Que de acuerdo Al grado de marginación Es 90, 95 O 10 O 5% De aportación De beneficiarios Ellos generalmente Se les cargan En conceptos Que no les afecten Directamente A su bolsillo En este caso Se manejan En lo que son Presas filtrantes De piedra acomodada En lo que es La limpia De la obra En el despalme Y todo Aquí mismo Se les recomienda Que si van a tirar Un arbolito Pues una vez Lo aprovechen Para ellos Entonces Ellos se encargan Principalmente En esta obra Lo que más se le cargó Fue en las presas De piedra acomodada Que son estructuras De piedra Así como le dicen Acomodadas De tal forma Que nos sirvan Para retener A solves Y en lo que es La presa Filtrantes Gaviones Nos apoyaron En rellenar Los gaviones En sí ¿Qué significa esto De gaviones? Mire De las presas Que nos ayudan A la retención De asolves En la parte de arriba Aparte de que Así evitamos Que siga erosionándose La cuenca Y se mantenga Ahí el material El agua Que se va a almacenar Es producto Del escurrimiento De agua de lluvia Así es No hay ningún Rígito Ningún ojo De agua ¿En algunos casos Hay? Bueno sí Aquí realmente Sí hay un escurrimiento Natural Que es constante Baja mucho Para la temporada De estiaje Entonces Por eso es la importancia De la obra Ya estando aquí Pues estamos Hablando Que según los cálculos Nos están dando Alrededor de Unos 30 mil metros Cúbicos Para seis meses Sin ningún problema Y alrededor De Cinco hectáreas De jitomate En este caso Si quisieran producir ¿Cuántas obras Estás construyendo En el estado O encargado De la supervisión? Para 2013 Son cuatro Cuatro obras En las que estoy Involucrado ¿Y para 2014 Cuántas tiene contemplada? Bueno ahí Ya depende De la apertura programática ¿No? Cuántas vayan A asignar Pues te felicito Arquitecto La CONASA Está haciendo Estas obras Para el desarrollo Comunitario De esta parte Del estado de Oaxaca Muchas gracias Por tu entrevista Gracias usted Hasta luego Ahora quisiera Presentarles Al presidente Municipal De Olloquesco De Aldama El señor Ángel Velasco Chávez A quien le doy Las gracias Por esta entrevista Mucho gusto Presidente Sé de antemano De que también Ustedes como autoridades Municipales Están muy interesados En la conservación De agua Y sobre todo La captación De agua ¿Qué me dices A esto? Pues primero Darles las gracias Por estar aquí Con nosotros Y sí Como usted Comenta De que Para nosotros Es muy importante Hacer obras De captación De agua En esta obra Agradezco A la CONASA Que nos haya apoyado Con un recurso Para poder ejecutar Esta obra En la cual Hubo la participación De los ciudadanos Y participación De recurso municipal Aparte de esta obra Tenemos otras obras Complementarias Donde la ciudadanía Puso su mano de obra En el acomodo De las piedras Para los gaviones Para retener El asolve Que trae La Fulente Aquí el municipio Puso un recurso De 2 millones 561 mil Y fracción Claro ¿Quisieras agregar algo? Bueno esta obra La tenemos Con tres propósitos Una Captar agua Para el subsuelo Mantener los mantos Acuíferos Otra Darle agua A la comunidad Y una tercera Darle agua A los animales Y a las plantas También Muy bien Pues muchas gracias Por esta entrevista Charolais Es el ganado Con mayor capacidad muscular De excelente fertilidad Y desarrollo Son los animales Más demandados Por engordas Nacionales Y extranjeras Por su gran eficiencia De conversión alimentaria Y producción De carne magra Y saludable Contáctenos Con seis modelos Del 6 al 16 Las bombas de viento Orbimet Son mejores que los papalotes Tradicionales Porque bombean más No necesitan mantenimiento Están fabricadas con acero Y el costo por litro bombeado Es menor Tenemos 30 años de experiencia Con calidad de exportación Llama ya Orbimet Desarrollo ganadero Desarrollo ganadero Incremente lo manso En su ganado Con el beef master Para que desarrolle Y engorde más fácil El ganado beef master Es manso y dócil Por su estricta selección Recuerde Beef master Es un ganado Bien ganado Ahora estamos en la comunidad De Río Verde De San Bartolo Soyaltepec Del distrito De Tepozcolula Oaxaca En el mero corazón De la mixteca alta De este estado Estamos entrevistando Al ingeniero José Antonio Díaz Bautista Quien es el encargado Del enlace Del programa De pequeñas obras hidráulicas De la Conaza Pues muchas gracias Por estar aquí En esta entrevista José Antonio ¿Qué es esto? Es una olla de agua Explícame ¿Qué es esto? Ingeniero Pues dentro de las obras Que la Comisión Nacional De las Zonas Áridas Está llevando a cabo En la mixteca oaxaqueña Este es un ejemplo De una olla de agua Es una olla de agua Con dimensiones De 90 por 90 Por 350 De profundidad ¿De dónde agarra el agua? ¿Es agua de escurrimiento? ¿De lluvia? Fíjate que Ingeniero Que una de las Acciones importantes Que la Conaza Hoy está llevando a cabo Es el hecho De que para que tenga La funcionabilidad Durante todo el año Procuramos Que la fuente De abastecimiento Sea permanente De tal manera Que esta obra Que hoy visitamos Tiene una Área de captación En la parte alta Es un venero permanente Y la traemos De esta caja De captación Hacia acá Por una línea De conducción De aproximadamente 2.5 kilómetros Que es lo que nos permite Que la olla Esté llena Durante prácticamente Todo el año ¿El agua es para consumo humano Y también para Agricultura y ganadería? ¿Cómo es? Bueno El programa De pequeñas obras hidráulicas Básicamente va encaminada Hacia lo que son Los proyectos Productivos Sector agrícola Pecuario Sin embargo En esta olla Particularmente Tendremos la posibilidad Tanto De atender Al sector productivo Como poder A través de las demasías Atender también Al uso Humano Muy bien Pues nuevamente contigo Arquitecto Vázquez También fuiste El responsable De la construcción De esta obra Dime ¿Cuánto capta? ¿Qué se espera Técnicamente Con la construcción De esta obra? Sí Buenas tardes Inge de nuevo Mire le comento La olla en sí Las dimensiones iniciales Eran de 90 por 90 Por 3.5 Pero dada las circunstancias De que por esta parte Nos encontramos Un poco de roca Y que en el programa No viene pagado Ese tipo de material Se redujo A 88 Por 90 Pero El objetivo Del programa acá Es cumplir las metas O rebasarlas Nunca estar abajo Entonces Se compensó Haciéndola más honda El promedio De profundidad Ahorita de la olla Es de 3.68 Que estaba proyectada 3.5 El volumen De almacenamiento Final es de 24.800 metros cúbicos Estamos hablando De 24 millones De litros Aproximadamente Y esta agua Nos alcanza Para cubrir 2.5 hectáreas De invernadero Sin problema Ah que bueno Que bueno Pues son obras Muy importantes Que hace la CONASA En beneficio De la comunidad Pues muchas gracias Por esta entrevista Nuevamente Al igual que allá En Ayokesco Bueno pues Nos explicaste Las características Físicas De la construcción Allá de una De una presa De mampostería Y aquí de una olla De agua Muchas gracias Arquitecto Nuevamente Les quiero presentar A Salvador Ramírez García Quien es el presidente De comité de obra De esta olla De agua Representando A la comunidad De Río Verde Pues mucho gusto Salvador De conocerte Salvador Tú eres el presidente De comité de obra Así es ¿Qué es lo que tuvieron Que hacer para llegar A tener esta obra Y cuáles son Las expectativas ¿A dónde quieren llegar? Mira ingeniero Pues este Para empezar Nosotros somos un grupo De campesinos De esta comunidad De esta comunidad Que nos costó mucho Gestionar este Este proyecto Agradecemos a Diferentes Este Autoridades Que nos apoyaron Bienes comunales Autoridad De esta localidad Y médicos Que por aquí También tenemos Profesionistas Nos echaron la mano Nos costó trabajo Conseguirlo Pero gracias a ellos Al esfuerzo De toda la comunidad Aquí está Por así El producto De nuestro esfuerzo Que bueno La finalidad De este De este proyecto Es Que nuestra gente Nuestros jóvenes No inmigren A otras ciudades En busca de mejoras Aquí nosotros Somos campesinos Nos dedicamos al campo Queremos Con este Recurso Que tenemos Queremos La finalidad Es Tener Una fuente De trabajo Mejorar A nuestras familias Y Este es un primer Paso que tenemos Y que bueno Usted lo está viendo Que nosotros Somos gentes Humildes Pero de trabajo Si Yo sé que este tipo De obras La realiza Conaza En todas las Partes de México En donde haya Semidesierto Y desierto Precisamente Para captar agua Con esta agua Bien lo dices Se tiene Una buena calidad Y nivel de vida Se tiene Agricultura Se tiene ganadería Y con eso Se puede elevar Y mejorar La calidad de vida De los campesinos Así como ustedes Aquí en esta parte De Oaxaca Muy bien Pues muchas gracias Por esta entrevista Salvador Muchas gracias Igualmente ingeniero Muchas gracias Ya nada Señor Luis Están Están Díaz Vuelve Vuelve Por amor Te Que No Está Presidente Vuelve Apoyar Vuelve Vuelve Con Vuelve Con Vuelve Para Gocta Vuelve 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 no tengo nada nada no quiero agradecerlo no crees gracias no está presidente porque están apoyando que es cien dos ya nada por eso es todo nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal no se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quieren ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados síganos en Facebook también ¡Walazón va! ¡Walazón va! ¡Walazón va! ¡Que chandiós! ¡Que chandiós! H.E.B. Ahorro de verdad presentó Agrodelta Agroquímicos en Armonía con el Medio Ambiente presentó El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó Agroquímicos en Armonía Agroquímicos en Armonía Agroquímicos en Armonía